¿Qué te parece? Como siempre no tengo el ánimo de provocarte. Solamente te tengo que explicar cómo es la industria del chocolate aquí en Europa en general. Entonces te quiero explicar primero, por ejemplo, lamentablemente en el Perú y en muchos países solamente usan lo que se llama el chocolate sucedáneo. ¿Qué cosa es un chocolate sucedáneo? Es grasa, azúcar, saborizantes y nos engañan. Lamentablemente nos engañan. Y uno dice, oh, qué rico chocolate y estamos comiendo grasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es grasa que ellos acá en Europa compran el cacao de Venezuela, de México, de África, de Perú y de todos los países que están dentro de la línea ecuatorial. Entonces, ese cacao lo traen para Europa y lo procesan. Lo procesan. Hay gente que dice, no, más rico es el de Bélgica, más rico es el de Suiza, más rico es el de Alemania. No, vienen todos acá a Europa y lo procesan. Tienen unas máquinas que yo he hecho un video que se llama el Museo del Cacao. Y ahí vas a ver. Primero lo tuestan, después lo muelen, después lo procesan y después le hacen un batido que puede durar días, días de días, batiéndolo. Y esa máquina se llama la concha. ¿Por qué? Porque abre y cierra, abre y cierra. La historia es que ellos vieron ese proceso de la concha que abre y cierra. Entonces, dijeron que esa es la mejor manera de poder batir el chocolate. El chocolate necesita batirse muchísimo. Entonces, más o menos, esa es la historia. Tengo otra historia de un señor que se hizo millonario porque él era mozo en un restaurante de Francia y veía que la gente comía normal, ¿no? Pero al momento que venía el postre, la gente le cambiaba la cara. Entonces, él decidió hacer una chocolatería y poner su tienda de bombones y se hizo millonario. Así que ahora te presento una de las marcas más famosas que hay acá en Alemania y que se llama Milka. Entonces, te lo voy a enseñar. Mira, es una cosa escandalosa. Esta es una sola marca. Hay muchísimas marcas y te lo voy a enseñar uno por uno. Yo tengo mi traductor que me va a decir qué cosa es este chocolate. Esta es una mezcla de chocolate normal con chocolate blanco. Ah, ya. Es un chocolate blanco y negro. Se puede decir tipo mármol, ¿no? Sí. Acá están los dos. Este de acá, ¿de qué cosa es? Es una mezcla de galletas con chocolate. ¡Wow! ¡Ay, qué rico! ¿Y este de acá? Eso es con nueces, con nublar. Acá hay muchísimas nueces. Casi todos los árboles que tú ves son de nueces. Y este para los niños que les encanta. Mira, las lentejitas. ¿Cómo se llaman acá? Sí, cacao lentes. Esas son lentejas. Ah, ya, igual. Sí. Bueno, este se llama collage porque le han hecho muchos adornos. Sí, con diferentes, con nueces, con estas lentejas. Una mezcla de churro. Ah, ya. Ah, y este es el famoso chocolate de las galletas Oreo. Ajá. Este es especial para la dieta. Con esto ya te olvidas de todo. Otro más de nueces. Sí, diferente, ¿no? Este es con... Otro tipo de nueces. Sí, con fronces de nueces. Sí, nosotros conocemos las nueces, esas que le dicen tipo cerebro. Este es otro tipo de nueces. Son unas redonditas pequeñitas. ¿Y este de acá? Eso es con mucho aire. Sí, tú los comes y como si fuera un mousse, ¿no? Mucho aire. Sí, sí, ese es el doble. Me los he comido todos, por si acaso. Otro de collage. Sí, pero bastante. Sí, diferente. ¿Qué cosa trae acá? Sí, eso es con unas galletas. Y bueno, este es el chocolate blanco. No, ese es el normal. Ah, el normal, perdón. Ese es el chocolate de leche que le llaman. Es un chocolate, ya, este es el clásico, se puede decir, ¿no? Sí. Y acá, este de acá. Este es con frances y nueces. Este otro, todos son diferentes. Este es bitter. Bitter, tú sabes que hay tres tipos de chocolate, el blanco, el bitter y el de leche. El bitter es el más amargo, ¿no? El de leche es el que a todos nos gusta. Ah, ya, ok. Y este es mi preferido. No sabes lo rico que es. Yo me acuerdo que de chiquita, sí, agarraba y mordía un pedacito de galleta de vainilla y pedacito de chocolate. Y mira, así como yo hacía, a alguien se le ocurrió mezclarlo y es una mezcla deliciosa. Este es mi preferido. Y bueno, ahora el último, el típico, que es una delicia, es pura leche, pura crema, es una cosa deliciosa. El chocolate blanco. ¿Te provocó? Compra. Qué mala. Bueno, entonces ya sabes, este es el chocolate verdadero. Acá te explica los ingredientes. Normalmente con 35% de cacao. Mira, yo he visto chocolates hasta de 90% de cacao, pero sinceramente son muy fuertes. Pero si tú quieres ver si un chocolate es verdadero, tienes que leer los ingredientes. Y vas a ver que no vas a encontrar, yo no he encontrado, que diga cacao. Todos van a decir, como te repito, por ahí te pueden poner manteca de cacao. Por ahí podría ser, ¿no? Pero es mantequilla, es saborizante, es grasa. Y se llama sucedáneo. Te digo eso porque yo sé mucho de chocolates. Yo tengo una pequeña empresa de chocolates. Así que si estás en el Perú, búscame Cris Comercio. Bueno, ok. Entonces eso sería todo. Quizá en otro momento te traiga otra marca famosa también de chocolates. Y recuerda que todos los chocolates en Europa son hechos de la misma forma. Bueno, espero que te haya gustado este video. Que lo compartas, que te suscribas, que pongas manito para arriba. Como siempre, te digo, au, fíjense. Chis.